Porque prevenirse de las cosas es de sabios. Sed bienvenido a Moicas. Hoy les traigo un video realmente muy breve, muy corto la verdad, de un tema que la verdad se está hablando muy poco. Y que es un tema que ya tiene rato tengo en la cabeza y he estado esperando a ver si en las distintas redes sociales se toca este tema. Pero por lo que he visto casi nadie lo ha dicho, o no sé si no se han percatado, y es hablar acerca de lo tenso que será el partido de Argentina contra México en el Mundial de Qatar 2022. Y que en mi opinión será uno de los más tensos de todo este Mundial. Incluso se puede pelear el primer lugar con el de la final o el de USA contra Irán. Por esta razón te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que realmente es un video muy breve. Y cuando termines de verlo quiero que comentes tu opinión sobre este tema. Si tú también estás de acuerdo o no y por qué. Recuerda que si te gusta este video puedes dejar tu buen like. También suscríbete para subirte la mojita neta y activa esa campana para que te enteres de cuando se publique contenido a este canal. Apreta esa bendita campana. ¡Vamos! ¡Hazlo! Presiona esa campana que es muy importante. Quiero que lo hagas. ¿Ya sin tanto rodeo? ¡Vamos de una! Pa'l video. Sin duda los Mundiales siempre llegan a ver partidos tensos. Siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. Porque de una u otra forma el fútbol es lo menos importante dentro de las cosas más importantes. Y eso permite que los ciudadanos de una nación lleven asuntos de la vida al fútbol, cosa que no está bien. Por ejemplo, se me viene a la mente de forma rápida el partido entre Argentina e Inglaterra. Donde por el hecho de las Malvinas, los que pudieron estar en el estadio cuentan que el ambiente que se respiraba era un ambiente ultra pesado. Y por eso para la nación argentina el ganarle ese partido a Inglaterra fue un grito de desahogo. Ya que la herida de perder a mucha gente en el conflicto ya mencionado aún estaba muy fresca. Ese es un ejemplo de entre tantos partidos. Y para el ya cercano Mundial de Qatar, en el grupo C se dará un encuentro que podría ser el más tenso o por lo menos uno de los más tensos de todo el Mundial. Y claro que sí, es el partido entre Argentina y México. Y hay varias razones por las cuales creo esto. Y la primera es por todo el morbo que se ha generado alrededor de este partido. Desde que se anunciaron los grupos oficiales para el Mundial, de las cosas que se hablan en las redes sociales es del partido entre México y Argentina. Se han hecho innumerables memes. Tú puedes ver una publicación tanto como de México o de la selección argentina. A hinchas de ambos países decirse de todo en los comentarios. Y eso es en todas las redes sociales. La del pajarito, la de color negro. Aquí mismo incluso, la cantidad de lo que se habla de este partido en las redes sociales es simplemente muy grande. Y esto realmente es algo muy extraño. Porque ni tan siquiera somos clásico con Argentina. Y lo que genera este partido pareciera que hasta fuéramos clásico de ellos. Cuando no lo somos. Ahora, podemos mencionar otro punto muy destacable. Y es que este partido ha sido uno de los más solicitados de todo el Mundial. Tanto es así que el partido se tuvo que cambiar de sede para el estadio más grande que tiene Qatar. Que es donde se va a realizar la final. Quiero que escuches muy bien esto. Ha sido tan solicitado que un partido de fase de grupos. Un partido de fase de grupos se jugará en el mismo estadio donde se jugará la final. En un estadio con 80 mil de capacidad de espectadores. Esas son cosas que no se ven a diario. Que un partido de fase de grupos que no sea la inauguración del Mundial. Se juegue en el mismo estadio donde se jugará la final. Sin duda no es algo que pase tan seguido. Sin contar que los boletos ya se agotaron en ventas de retail. Ese estadio que es el Lusai. Estará a reventar ese día. Y será la primera prueba de fuego. Para ver que tan capaz es ese estadio para recibir eventos de esta magnitud. Que de hecho se acaba de inaugurar hace poco. Y este partido como ya dije será su primera prueba real. Ya que sin duda en ese estadio no entrará ni una mosca el día del partido. Y sin duda será un duelo de hinchas todo el encuentro. Bien, este es el siguiente punto al que quiero llegar. Los hinchas, tanto de México como de Argentina. Y por Dios, esta es la peor mezcla que puedes hacer si quieres tener un partido pacífico. Yo no me voy a poner a favor de ninguno de los dos hinchas. Ya sean mexicanos o argentinos. Porque la verdad es que son iguales. Son hinchas que en muchas ocasiones se toman el fútbol muy muy a pecho. Tanto que su estado de ánimo dependen demasiado de eso. Y tanto hinchas mexicanos como hinchas argentinos son demasiado ardillas. Demasiado ardillas diría yo. Y tener a los dos tipos de hinchas en un solo lugar es la peor mezcla que puedes hacer. ¿Tú te imaginas a un hincha de la América con un hincha de boca? Por Dios, esta es la peor mezcla. Los dos unos ardidos, hasta donde no deben. O a un hincha de las chivas con uno de River. Solo de imaginarme en lo que se puede armar en esas gradas. Donde por un lado tendrás a un hincha de la América con uno de boca al lado. O también uno de Pumas justo al lado de uno de River. Simplemente es un peligro esa mezcla. No sé si las autoridades de Qatar ya se habrán dado cuenta. De que para ese partido tienen que llenar ese partido de seguridad a más no poder. Ese día Qatar tiene que poner seguridad en el estadio tanto como sea posible. Y tienen que estar preparados para lo que sea. Porque independientemente del resultado de quien gane o quien pierda. Será un partido con un ambiente muy tóxico. Que puede desatar una guerra que empiece con algo como por ejemplo. Con silbar el himno de alguna de las dos selecciones. O porque empiecen a arrojar objetos a los porteros entre otras cosas. Y a ver aquí como es en una cancha neutral no está el factor donde solo se permiten cierta cantidad de hinchas del equipo visitante. No. Aquí va a haber muchos mexicanos y va a haber muchos argentinos. Entonces ni ese freno que existe cuando eres visitante se encuentra en este partido. Tenemos el hecho más reciente de lo que ocurrió hace unos meses con los hinchas del Querétaro y los del Atlas. Un suceso lamentable y que aún más lamentable es que esta clase de cosas si suelen suceder en Sudamérica. Y de hecho con más frecuencia. Y en los países que suceden estas cosas se encuentra Argentina. Algo que para nada es bueno. Ya que tienes a hinchas ardillas juntos. El partido ha generado morbo alrededor de él desde hace meses atrás. Va a haber una cantidad exagerada de hinchas de ambos equipos. Y si no hay suficiente seguridad será una bomba de tiempo donde solo se necesitará una pequeña chispa como el grito al despejar el portero o silbar el himno o arrojar alguna botella para que esa bomba explote y ocurra algo lamentable. Yo realmente te invito a que si tú eres una de esas personas que pudiste conseguir un boleto para ir a ese partido. Y está en tus planes asistir a ese encuentro. Seas argentino o mexicano vayas a ese partido a disfrutar del deporte. Que vayas con la cabeza madura que te comportes como un ciudadano responsable y con cultura. Que entiendas que esto es un deporte para disfrutarlo en familia y en paz. Y no un coliseo romano donde la falta de madurez y cultura se hacen presentes. También otra recomendación que te puedo dar es que si tienes contemplado ir con tu familia no lleves a niños. Como ya dije puede que pienses que esté exagerando pero es que este estadio estará a reventar. Y si no se toman las medidas de seguridad necesarias será una bomba que al mínimo chispazo de provocación podrá explotar. Y lo que pueda ser un encuentro lleno de emociones si fútbol se termine convirtiendo en una mancha a la historia del fútbol. Esperemos que nada de esto pase y que cuando el mundial ya haya terminado podamos ver este video como una anécdota que nunca pasó y que todo salió como debió salir. Porque sería muy triste que regresemos a este video para ver que existía razón en este video porque ocurrió lo que estamos especulando. Realmente sería algo lamentable y ojalá que no ocurra por ningún motivo. De nueva cuenta te invito a que si irás al partido seas argentino o mexicano no importa cual de los dos seas. Te invito a que vayas a disfrutar del encuentro y que te comportes como un ciudadano responsable con cultura, contemplaza y con madurez. Con la madurez necesaria para entender que esto solo es un deporte muy hermoso para disfrutar en familia. Y que si se pierde o se gane no hay que perder los hilos de la vida y cometer locuras. Ojalá que esto solo quede en una anécdota y sea un recuerdo que nunca pasó. Que la pelota no se manche de tinta roja y que se manche de pasión, de amor por la camiseta y de humanidad. Así como la prueba de una sociedad que sigue avanzando mentalmente y que comprende que también se puede perder. Que lluevan los goles y no otras cosas que puedan lastimar a los demás. Y bueno eso ha sido todo por este video. Gracias por acompañarme hasta este momento. Cuéntame tú cómo ves esta opinión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Todo eso ponlo en la caja de comentarios. Y si te gustó este video dale un buen like para que pueda llegarle a más personas y puedan recibir esta información que es importante. También suscríbete para subirte a la mojcasneta y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal. Quiero que le des a esa campana. Es muy importante que lo hagas por favor. También aquí te dejo un video de los estadios para el Mundial de Qatar 2022 que puedes ir a darle un vistazo. Y ya sin más que agregar. Tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!